Por favor, aquí para estar lista, los consejeros también presentes. Martín Teófilo Espinal Reyes, Hernán Jovito López Herrera, Walter Raúl Moscó Río Fríos, Jimmy Antonia Guilar Orguín, Julio Arrago Arrocio Olano, Magdalena Sofía Gamarra Cruz, Joe Huilas Muñoz Olivares, Gabriel Juvencio González Ayari, Buenfredo Francisco Ramírez Padilla Juana Mejía Díaz de Maguña El Abiliano de Negrita León Camaro Señora consejera, no hay coro Bien, por motivo de que no hay coro vamos a suspender esta sesión y así mismo también quiero que quede en cuanto al consejero delegado por motivos de fuerza mayor nos encontrará presente en esta sesión y ese es también un motivo de la cual se está asusteniendo esta sesión hasta la otra oportunidad es que llame al consejo regional en una sesión extraordinaria muchas gracias a todos los presentes a nuestro colega Amígdia presente y a todos